La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemetery. La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemetery. La aurora del cielo, la puerta, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. El cuarto domingo en tiempo de Adviento, ya es el último domingo de Adviento y ya estamos muy cerca de la Navidad. Así que esto nos llena de alegría y al mismo tiempo nos motiva a seguir esperando por el Señor. Ya muchos de ustedes ya tienen lista, me imagino, la gallina, como buen nicaragüense, el puerco, el pavo. Así que ya se están preparando para ese momento tan lindo. Pero en esta preparación también nosotros hoy recordamos a aquellos que están sufriendo. Sobre todo de una forma especial recordamos a los pueblos de Cuba, Venezuela y sobre todo Nicaragua. Así que mi familia, los invito entonces en este momento a que pidamos perdón al Señor por nuestras culpas. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor. De ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el Jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé luz lo que ha de dar la luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defiende al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Señor, ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alagaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez por todas. Palabra de Dios. Salamos, Señor. El Señor es con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado. de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ya nosotros estamos en la cuenta regresiva de el poder concluir el tiempo de Adviento. Y ha sido un tiempo de crecimiento, aunque muy corto, pero que al mismo tiempo está culminando con la gran alegría, con el gran mensaje, y es que ya se nos acerca el nacimiento del Salvador. Hemos estado en esa espera angustiosa y ahora finalmente todo está dando su fruto. Desde que nosotros empezamos esta temporada muy bonita del Adviento, se nos fueron presentando muchos personajes en las Escrituras, muchas lecturas. Muchas lecturas también tomadas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Escucharon mucho del profeta Isaías, escucharon también de las cartas de San Pablo a los felipenses, a los tesalonicenses. Y todas estas lecturas precisamente tienen su propio objetivo y es siempre señalar al nacimiento de Jesús. Es ya dar un argumento a todo el plan de la salvación que se nos ha venido presentando en estas cuatro semanas. Pero también se nos han presentado personas reales de que de cualquier forma han experimentado desespera. Finalmente poder recibir al Hijo de Dios, María, por supuesto, San José. Y también tenemos esta parejita, ¿no? Santa Isabel y Zacarías. Y ya nosotros conocemos la historia de ellos porque era una pareja que no podían concebir un hijo. Y sabemos que Zacarías, como siempre, él se dedicaba a ayudar en el templo, pero no podían engendrar un hijo. O sea que no simplemente era una cosa fácil de vivir. Yo sé que nosotros siempre lo vemos desde un punto de vista rápido. Sí, lo vemos bastante lleno de romanticismo, pero lo que ellos pasaron en sí como pareja, yo me imagino que no fue tan fácil. Sobre todo el hecho del estar esperando, no porque los hijos son una posición o son un derecho, pero siempre la expectación de que todo matrimonio joven o un matrimonio ya bastante madurito, pues tenga hijos. Y la ilusión de poder tenerlos y finalmente se les concede por gracia de Dios. Y ya aquí vienen otros personajes muy claves en el Adviento, que viene a ser la figura de San Juan el Bautista. Pero lo bonito de todo esto no es simplemente María tomando la iniciativa porque ya ha recibido al Señor en su seno e ir a visitar a su prima Isabel, pero sobre todo ver también el trabajo que Dios ha hecho en la vida de María. Es por eso que si ustedes me piden en una oración cuál es el resumen del Evangelio, Dios cumple sus promesas. Dios siempre las cumple. Aún cuando nosotros creemos que están ahí en un libro empolvadas, Dios siempre cumple su palabra. Y esto es muy importante nosotros poder reflexionar porque muchas veces nos olvidamos las promesas que Dios tiene para mi vida. Y quizás nosotros lo vamos olvidando porque se nos cuesta poder recibir una respuesta pronto, ¿no? Se tarda demasiado en poder cumplir las promesas que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que en el Adviento se convierte un tiempo de poder ver hacia atrás. De verdad que sí, de poder ver hacia atrás y ver lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que el Señor ha hecho en la vida de María. Esta muchacha con mucho temor que libremente le dijo que sí y que por ella ha entrado también la salvación al mundo, ver la vida también de esta pareja, Isabel y Zacarías. Cómo Dios cumple siempre sus palabras. Hoy, a que nosotros nos estamos acercando a la Navidad, se nos invita precisamente a eso, a no olvidar de que el Dios con nosotros, este Emmanuel, es precisamente un Dios cercano, un Dios que siempre está al lado de nosotros. No hay nada peor que vivir mi vida y creyendo que Dios no existe, creyendo que me ha abandonado, creyendo que me ha rechazado. Con esto, con la Navidad que viene a ser un evento histórico, que fue un evento histórico, que Jesús ha penetrado la historia, se nos viene a decir una vez más a nosotros, los hombres y mujeres, de que Dios también es parte de la historia y que Él cumple siempre lo que ha dicho. Para esto, mi familia, se requiere mucha fe, vivir en fe, esa confianza y sobre todo, vivir siempre en esa virtud de la esperanza. Pero esas promesas también se hacen reales a través del amor, a través de actos de amor. Ahora que nos acercamos ya en un par de días poder celebrar la Navidad, aquellos que han olvidado de cierta forma lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es tiempo de recobrar la memoria. De eso se trata recordar, ¿no? El ser, el poder, el poder reavivar ese fuego de la memoria. De eso se trata, recordar, es por eso que decimos recordar es volver a vivir. Pero la palabra recordar quiere decir recordar con el corazón, ser con el corazón, las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, ánimo, el Señor se acerca y con Él también viene a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Amén. Amén. Y mientras estamos en esta espera y no olvidar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, los invito a que conmigo profesemos nuestra fe diciendo, Crea un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido el Padre ante de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma oración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y confiando que Dios siempre cumple sus promesas, venimos ante Él y presentamos nuestras necesidades. En esta mañana pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Tomás, sacerdotes, religiosas, seminaristas, para que siempre sean mensajeros de la promesa que Dios hace siempre en su Iglesia roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También pedimos por todos nuestros enfermos para que el Señor les dé la gracia, no simplemente de poder aliviarse, pero sobre todo la gracia de tener la fuerza y mucha paciencia roguemos al Señor. Pedimos también por todos nuestros jóvenes, aquellos que están en busca de esperanza, aquellos que no ven ninguna promesa cumplida en sus vidas, para que el Señor también les conceda la gracia de poder ser guiado por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y finalmente pedimos por todos nuestros fieles difuntos, familiares, amistades, aquellos que ya murieron, para que puedan encontrarse perdonados ante la presencia de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de bondad, tú que siempre escuchas nuestras oraciones, te pedimos que recibas la que te presentamos ahora y aquellas que guardamos en nuestro corazón. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. las promesas se han cumplido va a nacer el niño Dios. Cielo y tierra ya se abrazan la esperanza floreció. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Hora de hermanos y hermanas para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que Dios no se da en tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María por Jesucristo nuestro Señor. El Señor es con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos a alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria y decimos todo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, sus Obispos Auxiliares, Peter y Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros en la oración también encontramos consuelo y esperamos también por las promesas de nuestro Señor. Es por eso que oramos todos juntos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Daos el saludo de la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven con nosotros, Emanuel, en las tinieblas brille tu luz. Sálvanos, somos débiles, esperamos tu redención. Somos tierra reseca, lluevan las nubes al Salvador, cesen los odios y las violencias, venga tu reino de amor. Ven con nosotros, Emanuel, en las tinieblas brille tu luz, salvanos, salvanos somos débiles, esperamos tu redención. Salvanos, somos débiles, esperamos tu redención. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descinda y permanezca sobre todos ustedes. La misa ha terminado, pueden ir en paz. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Que no Dios y salvador. Ale, ale, oh Israel. Ven, ya, ven, ya, emare. Este domingo la misa fue presentada por Catholic Cemeteries.